¿Qué es el periodo extraordinario de sesiones? Estamos trabajando en los dictámenes que están pendientes y evidentemente nuestra intención, como la tenemos todos, es que las cosas que están pendientes las resolvamos, pero es obvio también que las cosas pendientes se resuelven cuando se dan los tiempos, se dan los consensos y se obtienen los resultados adecuados para que el proceso legislativo siga su marcha. Y eso lo sabe todo el mundo, empezando por el presidente, lo sabe perfectamente porque él ha sido legislador. Y el hecho de que esté urgiendo, pues hombre, es un asunto más mediático que real, sabiendo cuál es el proceso legislativo. Y creo que vale la pena también recordar cómo se dan los tiempos en el gobierno, en la política, con la relación entre los poderes. El señor presidente del empleo se tardó más de tres años en mandar una iniciativa de ley, que por cierto no presentó el Ejecutivo, sino lo presentó un diputado del PAN en la Cámara de Diputados. La dejaron dormir ahí prácticamente todo un año, sin que hubiera mayor impulso al dictamen de la misma, pero en cuanto presentamos nosotros la nuestra, entonces todo se ha vuelto presión y nosotros somos los que estamos obstaculizando. Me parece que eso, en primer lugar, no hace mérito a la verdad. En segundo lugar, los tiempos son esos. Si él se tarda tres años, ellos se tardan un año y no hacen absolutamente nada por dictaminarla. Hombre, lo correcto es que cuando se presente una iniciativa en la que se siente que puede haber realmente un consenso, hombre, demos la oportunidad de que opinen todos los que tengan que opinar. Incluso la propia secretaria general del PRD todavía está diciendo en estos momentos que se opondrán a todo periodo extraordinario, sobre todo si se trata de dictaminar la reforma laboral o la de seguridad nacional. Eso quiere decir que no hay los consensos todavía correspondientes y eso también lo entienden en el Poder Ejecutivo. Segundo, la ley de seguridad nacional. La aprobaron en el Senado. El gobierno mismo no tenía consenso sobre la ley de seguridad nacional. Nos la mandaron a finales del periodo ordinario del año pasado. Se estableció un grupo de trabajo en donde colaboramos enormemente a que se tuviera un documento que fuera ya prácticamente un dictamen, en donde ya había un relativo consenso entre todos los actores. ¿Y qué pasó? El propio PAN la volvió a detener en la Comisión de Gobernación. Y creo que así podemos seguir con cada una de las iniciativas que ahora nos están reclamando. La ley de lavado de dinero llegó el día 30 de abril. Entonces, me parece que hay ahí un efecto más mediático que real. Diputado, sobre todo cuando él ayer dijo que no se vale lavarse las manos, ¿no? Bueno, pues no sabrá yo decirle quién se lava las manos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, lo estamos haciendo con responsabilidad y le pese a quien le pese, lo haremos con toda responsabilidad y tomaremos el tiempo que sea necesario para establecer los acuerdos y los consensos que ellos no son capaces de lograr. Gracias. Gracias.